Ok, bueno, después de realizar el diagnóstico, encontramos que el inyector fue, el cuerpo del inyector le estaba dañado, entonces este era el problema, así que el cuerpo del inyector ocasionaba que el combustible del mismo se fuera hacia el motor, entonces contaminando el aceite de motor, ¿verdad? En este caso, vamos ahora a realizar ya la prueba montada nuevamente con un inyector bueno, ya reemplazamos el inyector por un inyector nuevo, entonces en este caso igualmente vamos a abrir la llave de paso, vamos a abrirla para verificar que está llegando los mismos 100 libras de presión, entonces en este momento lo que vamos a realizar es verificar que ya no haya fugas en el cuerpo del inyector, cerramos la llave, muy importante, hay que cerrar la llave para verificar que ya la presión no se caiga, como pueden observar ya no hay burbujeo en el cuerpo del inyector, en la parte superior, y en este caso ya la misma presión del sistema se mantiene en 100 libras, eso quiere decir que ya el cuerpo del inyector no va a tener ninguna fuga, también importante resaltar que más o menos puede durar entre 7 minutos, puede perder 20 libras, antes cuando yo realizaba la prueba con solo cerrar la llave inmediatamente la presión iba cayendo y duraba aproximadamente un minuto en caer esas 100 libras.